Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tengo un pachón nuevo. Mierda. Ahorita voy a ir a la casa de Ruth y no sé por qué se me ocurrió, porque no tengo nada más que grabar, tal vez. Le voy a decir que mi exnovia está embarazada de mí, entonces a ver qué hace. Pero lo voy a grabar como a escondidas, para que no sea tan obvio que huevos es mentira. No sé por qué estoy tan feliz. Me siento como malvado. Es bueno ser malvado. Qué guapo me miró hoy, la verdad. No lo había notado, pero te lo es porque me rasuré. Comenten si me miro guapo, la huevos que no. Adelante mía va un pick-up de policías, pero policía que va atrás va con una metralladora ahí. Como que si fueran flores, así, al aire. ¿Por qué hacen esas cosas? No sé si se va a escuchar en la cámara, pero suena la electricidad. Qué cool. Voy a explotar el carro. Qué montón de motos hay ahí. Yeah. No sé qué estoy haciendo con mi vida, perdón. Yo entré al condominio de Ruth y le digo al policía. Mire, me llamo Diego, Diego Arango, pero perdí mi vietera, entonces no tengo mi licencia ni nada. Y eso es cierto, la perdí. Y el poli le dice, llama al papá de Ruth y le dice, viene Hugo Arango. El papá de Ruth como, no, está equivocado. Sí, Hugo Arango. Y yo como, poli es Diego Arango. Ah, y ahí me dejaron entrar. Pero fue chistoso, fue como, Hugo Arango, Diego Arango. No es difícil, señor, no es difícil. Hola, Ruth. ¿Qué onda? Entonces el policía le dijo, me llamo Diego Arango y yo vivo acá. Y le dice, viene Hugo Arana o algo así a tu papá y todo va como, ah. Hugo Arana. Hugo Arana. No es agravar nada en la cocina. ¿Por qué? Solo en la cocina, porque puta es el pedazo. No te recuerdas que ella me escribió. Ajá. La cosa es que sí le contesté. Ajá. Y me junté con ella. Mamá te dijo algo bien tarjo. ¿Qué te dijo? Que estaba embarazada. Ay, tu madre. ¿En serio? Ay, verdad. Ruth me enseñó una prueba. No seas padrero. No, en serio, te lo juro, así, en serio. Ruth me enseñó una prueba. Embarazada. Y así me la cogí, o sea. Diego. ¿En serio? No me chingues. No, te lo juro. Qué putas. No, la cagas, man. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Puta, es que de verdad a veces no me... No, no la cachas, ¿verdad? No, su pajazo está grabando. Decía algo. Decía algo, pues. ¿No? Ruth, ¿qué pensarías si de verdad estuviera esa persona embarazada de mí? A la verga. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a ser papás? ¿Cerva? Sí, porque me tocaría... ...mantenerte. Ruth, ¿por qué la Molly es tan guapísima? ¡Vamos! Ruth, no, no, no puedes entrar. ¿Por qué? Ahí dice que no. No mascotas. Ah, la verga. Sí. ¿Entras tú? Sí. Todas las moscas muertas. Y te veo más vivas, eh. ¿Ya viste eso? Tío, qué... Qué asco, ¿eh? Me compré un vape. Es nuevo. Es la nueva marca. ¿Viste esa? Humo. Es agradable. Son malabres con una mano. Quiero ver eso. Mira. No logro ver, vos. No lo es tan arriba que no veo. ¿Verdad? No es tan arriba que no veo, boludo. ¿Qué pasará si meto la cámara al microondas? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ruth, a ver este. ¿Estás bien, vos? No, voy a ir al baño a llorar. Bueno, y esa es la parte del video donde Ruth, Ruth aquí, y yo vamos a responder sus preguntas en Instagram. Si no me siguen en Instagram, aquí va a salir para que me sigan. Y si no, siguen a Ruth, no la sigan porque no acepta a nadie. Pregunta número uno. ¿Qué es lo más vergonzoso que hayan hecho en la calle? Bajarme el pantalón. ¿Por qué harías eso en la vida? Porque antes, no sé, cuando era chiquito, en el condominio como que chingamos. Una vez bajé el pantalón y me fui cambiando un pedazo. O sea, y sin nada, pues, también el boxer. Boring. Boring. ¿Cómo el mío está boring? Salí desnudo a la calle. Ay, una persona vergonzosa. Boring. Un día estaba en Petén y estaba en una lancha. Ah, no, el tiempo es en la calle, va. No, sí, eso está bien, está afuera. Y tenían muchas ganas de hacer pipí, pero habían cocodrilos afuera, entonces no podíamos bajar y esperamos como dos horas y me hice pipí. Ahí en la lancha. Boring. Es que no es lo único que se me ocurre. No, está bien. Ah, oye que me hice pipí contigo en el carro. En un vaso. Eso sí. En un vaso de café. Y después lo tiraste por la ventana, así como... ¿Cuál es su mayor fantasía? Jime Ur. ¿Pero sexual o...? Es que ves... Sí, o sea, mayor fantasía... Sexual. ¿Ok? ¿Ru? Uy, no. ¿Cuál es la tuya? La mía. Es que no sé, fíjate, no tengo. O sea, ya todo. Ya la he hecho. Creo que todos hemos hecho ya nuestra fantasía. Sí, yo no tengo. Bueno, pero no dice sexual, dice fantasía. Soy fantasía. Hacer una película. Hacer una película. Pero así, gran, que sea famosa. Una así súper película. Un blogposter. Más famosa que Tarantino. Tarantino me la pela, ¿viste? No, mentira. Tarantino, te amo. Yo también. ¿Tendrías coito con Ruth? ¿Rut? ¿Pero eso es pregunta para ti? O sea, yo tendría mucho coito conmigo. Pero él no sé. Pipito, qué vergüenza, Ruth. Sí que no, te mato. ¡No! ¿Te ha rascado el pipi enfrente de una chava? ¡Obvio! ¿Te gustaría hacer popó enfrente de varias personas en una reunión porque el baño está en el centro? No. Sí, no. O sea, ¿y si te gustaría? Pues a vos que no. ¿Se harían una oportunidad como novios? ¡Ay, no! ¡Somos primos! Somos primos, pero sí. O sea, somos primos, pero sí. Ajá. Incesto. Yay. ¿Rut acepta mi solicitud en Instagram? ¡No! ¿Por qué no aceptas a mí en Instagram, Ruth? Solo tengo a ciertas personas. ¿Has tenido alguna enfermedad de transmisión sexual? Si la respuesta es no, ¿por qué no? La respuesta es sí, pero voy a contestar por qué no. ¿Qué? No, ¿por qué no? ¿Cómo vas a creer? ¿Y según yo que sí? ¿Qué? No, yo no. ¿Pero por qué no? Porque somos muy responsables y... Yo no he cogido con tantas personas. Él es... Virgen. Soy virgen. Somos muy responsables. ¿Cómo hago para ser famoso? Hay varias formas. ¿O haces estupideces? ¿O ser famoso en la consejería? ¿Nosotros somos famosos? No, la verdad es que no. Ni en mi casa me conoce. ¿Tenido tu periodo? ¿A mí? ¿A qué te refieres con eso? Tu periodo menstrual. ¿Pero ahorita? Que si estoy en tu periodo menstrual. No, ahorita no. Muchas gracias. Yo sí, porque aquí huele raro. Huele a... A fangé. Pero creo que es eso. El caso que te voy a meter. ¿Ustedes creen que fueron planeados? ¿Planeos como, o sea, que nuestros papás dijeron, ah, sí, queremos tener un bebé o que fue accidente? Porque yo creo que... Yo creo que fue accidente. Yo creo que nadie planea tener un bebé. Pues tal vez sí. Pero como cuando no podés. Ah, ok, ajá. No, yo creo que sí, no fue planeada. Yo creo que sí fue planeada. Mi mamá está embarazada de mí cuando se casó. Eso significa que no... ¿Accidente? ¿Accidente? Plan. O sea, a mí me quieren más. ¿Qué es lo que no soportás de ti mismo? O sea, cada uno. Saludos a los mejores. Los amo. Saludos, Melanie. Dije que te iba a saludar y te estoy saludando. Saludos, Melanie. No, tú no. Ah. No soporto cuando... O sea, que digo que voy a hacer algo y luego no lo hago. Y es como... Fuck you. Yo no soporto que soy muy apegada a las personas. Entonces... Ganás algo de dinero en YouTube y si sí, ¿cuánto ganás? Sí gano dinero, pero es muy poco, entonces no les voy a decir. O sea, no me alcanzo a prohibir solo de hacer esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Rascando? ¿Has tenido relaciones sexuales? ¿Le puedes mandar un saludo a mi novia? Qué chistoso. Eso es como eso. Saludos a la novia de It's Daniel. Se llama Luz. ¿Saludos, Luz? Luz. Saludos, Luz. Sos una luz. ¿Has tenido relaciones sexuales? Yo no. ¿Tú? ¿Qué? Sí, la verdad que sí. ¿Cuándo hará su canal Ruth? Esa es una pregunta muy difícil de contestar. Pero todavía no. Pero ya casi. ¿Se han besado? ¿A qué edad diste tu primer beso, Diego? Yo a los 15 y no me gustó. Voy a decir cómo se llama la chava porque me pela, se va... Porque mi hija, si no la besas no puede salir. Y cerraron con llaves desde afuera. ¿Entonces no tuve que besar? Deba, ¿estás saliendo con alguien? Sí. ¿Con quién? Bueno, ya se fue el video. Gracias por verlo. Suscríbanse, denle like y todas esas cosas que los otros youtubers ya saben. Ruth, ¿te algo que decir? Ruth. Ay, perdón, ya te lo asustiné. ¿Quieren ver un video mío suicidándose? ¡Acción! Ruth. No. ¿No qué? Ya no quiero. ¿Ya no quieres? ¿Qué cosa? ¿No me voy a bajar o qué? No, hombre, vení, hombre, vení. No me voy a bajar. Vamos adentro. Ruth. ¡No, hombre, Ruth, Ruth! ¡A la verga! Ruth, qué putas. ¡A la verga! ¿Estás bien? No, hombre, hoy sí te pelaste. ¿Estás bien? Ruth. Ruth. ¡A la verga! ¡A la verga!